En 1969, en los días posteriores a la histórica misión espacial tripulada de la NASA, en la que por primera vez el hombre pisó la Luna, la cofradía de un pequeño pueblo de España escribió a los astronautas de aquel viaje para felicitarlos y ofrecerles la protección de la Virgen de la Luna, una advocación local con más de 500 años de historia. Este pequeño gesto, que incluía una imagen de la Virgen de la Luna, fue apreciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. La respuesta llegó meses más tarde con una carta firmada por los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, agradeciendo el gesto. Este fue el inicio de un intercambio epistolar entre la cofradía de Nuestra Señora de Luna, patrona de Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba en España, y la agencia estadounidense. Una historia que se mantuvo oculta durante décadas y que en el año 2021 fue incluida oficialmente en los archivos históricos de la NASA. Se trata de una historia entrañable que habla sobre cómo el espíritu humano y el mutuo deseo de mejora y prosperidad están unidos por hilos y conexiones poderosas que no saben de distancias ni de idiomas. La Virgen de la Luna no ha sido reconocida oficialmente como la patrona de los astronautas, pero la cofradía les ha garantizado su protección e intercesión.